¡Gatillo Veloz! 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 Ya vamos a pararle, parece que te quieres tragar la tierra. Para que la tierra te dé, hay que trabajarla. Tengo que trabajar duro, Toribio. Necesito mucho dinero. ¿Y eso para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para mi casorio con Alicia? No se te hace que estás volando muy alto. No se te hace que estás volando muy alto. Nada es alto cuando te propones. Además, ella no me ve con malos ojos. Pero tampoco te da entrada. En lugar de animarme, me desanimas. ¿Qué pasa, Toribio? Lo único que no quiero es que te vayas a dar un madrazo por volar alto. Por eso voy a trabajar muy duro, para darle todo lo que ella se merece. Está bien, gatillo. Nomás no te agüites y se decide por otro. ¿A qué te refieres? ¿Acaso me quieres decir algo que yo no sepa? Pues andan diciendo que la anda cortejando rutilos rojas. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¿Y ahora por qué tan contento, patrón? Ya tiene tiempo que ando mirando a Alicia. Y la verdad es que esa hembra me cuadra. Patrón, pero a usted ni alguna se le escapa. Con Alicia es diferente. La verdad es que la quiero para madre de mis hijos. No creo que se le niegue. Pues yo tampoco creo, pero si se llega a negar, me la robo. Porque esa mujer tiene que ser mía, a la buena o a la mala. No se vaya a enojar, patrón, pero lo han visto platicar con el gatillo. ¿Con el gatillo? Ese mugroso no es pieza para mí. Pero qué bueno que me lo dices para tomar cartas en el asunto. ¿Qué? ¿Piensas a matarlo o qué? No, por el momento. Pero bueno, pasando a cosas más importantes. ¿Qué pasó con el rancho El Encanto? No quiere vender por ningún precio. Dice que en ese rancho nació. Y que en ese rancho quiere morir. ¿Eso dijo? Ajá. Bueno, pues... Vamos a darle gusto. ¿A dónde están peinados? Voy a ir a ver a Alicia. Me lavo la cara y lo acompaño. No, nada de eso. Esto es solo asunto mío. Me voy a la cantina a tomarme una cerveza para no estordarlo. No, por esta vez no. Quiero que guardes las herramientas y les des de comer a los caballos. Pero hombre, ¿eso lo hago en un rato? Ya te dije que no. Várgate. 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 Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿A qué de honor se solicita? Ya déjese de formalidades y vamos al grano. ¿Ya me tiene las escrituras que le encargué? Pues verá. Salieron familiares del difunto y están aclamando sus propiedades. Enseña el contrato de compra-venta. Y asunto arreglado. ¿Cuál es el problema? Eso mismo dice, pero la firma no coincide. Ese es problema suyo. Por eso le pago tanto dinero. Pues sí, pero nunca me imaginé que fueran a salir familiares. Pues a ver cómo le hace, licenciado. Pero yo ya quiero mis escrituras. Está bien, don Rutilo. Solo deme unos días. Si no puede, dígamelo. Y mandamos esos familiares con su pariente. Está bien, don Rutilo. Por otro lado, ¿qué pasó con el asunto de la viuda de don Ramón? Eso ya está. Solo me pidió un mes para que tome posesión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Alicia. ¿Dichosos los ojos? ¿Cómo está? ¿Qué viento lo traen por acá? Los vientos de la emoción de poder verla. No me diga eso, que me va a penar. Mira, Alicia. Usted sabe que me cuadra. Y quiero que me dé la oportunidad de poder cortejarla ¿Cortejarme? ¿Cómo? ¿Me está pidiendo que sea su novia? Por lo pronto sí Yo la quiero a la buena ¿Y por qué no? Para la futura madre de mis hijos ¿No cree que va demasiado rápido? Cuando las intenciones son buenas No hay tiempo que valga En eso tienes razón ¿Pero qué va a decir la gente? ¿Mi familia? ¿Mis padres? Si es por su felicidad ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Y mis padres? No puedo faltarles al respeto Ni le pido que lo haga Yo la quiero a la buena Voy a ir a hablar con sus padres Para que vean que yo la quiero Con todas las de la ley Tú ganas Pero déjame hablarles de ti Todo a su tiempo Para que no les caiga de sorpresa No te preocupes Toma todo el tiempo que quieras Yo sabré esperar ¿Ya viste? Es gatillo con la prometida del patrón Vamos a decirle a don Rutilo Disculpe patrón Acabamos de ver su prometida Palabriando allá con el gatillo ¿Qué pendejadas estás diciendo? Como lo escucha Nos acabamos de ver allá en el estanque Se están mintiendo ¡Los matos cabrones! Es cierto patrón Nos acabamos de ver Si es verdad lo que están diciendo Hasta aquí llegó ese muerto de hambre Pobre de mi patrón Le están haciendo de chivo los tamales ¡Los matos cabrones! Alicia Me dijeron que te vieron platicando con el muerto ¡De hambre de gatillo! ¿Y si así fuera qué? ¿Desde cuándo tengo que darte cuentas de mi vida? Está bien visto que mi prometida hable con cualquiera ¿Tu prometida? ¿Y desde cuándo? Que yo sepa ni siquiera somos novios Sabes perfectamente bien que me gustas No juegues conmigo porque... ¿Por qué? Yo no soy de tu propiedad El que te guste no quiere decir que me gustes tú Por favor No me vas a decir que te gusta más ese muerto de hambre que yo Ese es asunto mío Tú no mandas en mis sentimientos ni en mis gustos Mira Alicia Me estás ofendiendo y de mí nadie se burla Qué pena me da tu caso Estás acostumbrado a que las mujeres caigan a tus pies Pero conmigo te equivocas No seas tonta Con un sí tuyo Serías dueña de todo el pueblo ¿Cómo se ve que todo lo compras? Pero yo no estoy a la venta Eso ya lo veremos cuando te veas en la miseria con ese imbécil Vas a venir a comerte mi mano Te lo aseguro Pues espera sentado porque eso no va a pasar Una cosa sí te digo Lo que me propongo Lo consigo ¿Cómo te fue con tu enamorada? Muy bien Toribio Nunca esperé su respuesta ¿No te despreció? Le hablé con toda sinceridad Sin miramientos Bueno ya dime Le dije lo que sentía por ella Y que la quería la buena O sea que ya son novios No tanto Pero no le soy indiferente Es una señorita decente Y me dijo que lleváramos las cosas con calma Eso no me gusta No serán puros pretextos No Toribio Ella es diferente No es como las demás Para mí que se está dando su taco Ha de tener otros pretendientes No permito que pongas en duda su honradez ¿De qué hablas? Ya te dije que Rutilo Rojas la pretende Alicia no se deja llevar por dinero Ya sé que andas ilusionado Pero dime tú ¿A qué mujer no le gusta el dinero? Por eso voy a trabajar mucho Para que nunca le falte nada Por más que trabajes Nunca vas a tener lo que tiene Rutilo Todos sabemos que es un ladrón Ese tal Rutilo Todo lo que tiene Lo ha conseguido a la mala Como quieras Pero lo tiene Pero a Alicia no le importa el dinero sucio Tiene buena educación Y además No es interesada Eso lo sé Rutilo no te va a dejar el camino libre No le tengo miedo Y si es por pelear el amor de Alicia Mucho menos Pues ya lo sabes Cualquier cosa cuentas conmigo No hace falta que me lo digas Así como me ves Mis balas también matan Quiere apostar Rutilo Que voy a apostar contigo Que tu boca sea la medida Me parece bien 50 mil Que sean 100 A ver Si quieres perderlos Adelante Venga, venga Vamos Vamos Venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vengo a que me des la revancha! ¿Cuánto quieres perder? Los 100 mil que te gané en los gallos y caballos perdidos. ¡Es un trato! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Perdimos. Te tocó la de perder. Ahora tu caballo es mío. Lo sé. No siempre se gana. ¡Ve por el dinero! ¡Vamos! No siempre se gana. ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres en mi rancho? Aquí no son bienvenidos. ¿Ya se te olvidó que me debes mucho dinero? Pues es tiempo de cobrarme. Me hiciste firmar un contrato, aprovechándote de mi ignorancia. Ese no es problema mío. Siempre hay que fijarse en las letras pequeñas. ¿Grandes o pequeñas? Yo no sé leer. Yo confío en ti. Como decía mi abuelo, no confíes ni en tu propia sombra. Ya es tarde, amigo. Este rancho me pertenece. Todavía no se vence el plazo. ¿Crees que en dos días vas a conseguir mi dinero? Primero se lo vendo al diablo. Antes de que te quedes con él. Mire. Para que vea que no soy tan mala gente. Le voy a dar una compensación. Guarda tu dinero. No me interesa. Piénsalo. En dos días vengo. No seas testarudo. Piensa con la cabeza, no con las vísceras. Como quieras. Pero a este rancho no te lo voy a vender. Primero muerto. Bien. Pues tú lo quisiste. ¡Toma! ¡Toma! Gracias por ver el video ¡Maurilio! ¡Maurilio! ¡Acá estoy! ¡Maurilio! 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 que trabaja tiene derecho a comer. No te hubieras molestado, pero gracias. Ninguna molestia. A los hombres se les gana por el estómago. Ganado ya me tienes. Anda, come. Se te van a enfriar los tacos. ¿Ya hablaste con tus papás? Con mi mamá. Ella se encargará de ablandar a mi papá. Con todo esto, ¿qué haces por mí? Ya no tengo duda de tu amor. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso dudas de mí? Claro que no, pero ya sabes, la gente te mete cosas en la cabeza. ¿Qué cosas? Yo no tengo cola que me pisen. Ahora que si dudas de mí, pues aquí la dejamos. No, mi amor. ¿Cómo crees? Por mí pueden decir misa. Yo sé quién eres. Pues entonces dime qué dicen, para saber qué hablan de mí. Es verdad que Rutilo Rojas te pretende. Es un creído, un prepotente. Así fuera el último hombre en la tierra, no andaría con él. Ya le digo, el contrato de compraventa es legal. Está muy raro, porque antes de que lo asesinaran, me pidió que viniera a ayudarle con su rancho. Pues eso no lo sé. Ya no puedo hacer nada. Está bien, licenciado. Vamos a buscar otras instancias. Haga lo que crea conveniente. Con su permiso, licenciado. ¿Quién era? Nunca lo había visto en el pueblo. Es familiar de Santoyo. No se traiga lo de la venta del rancho. Peor para él. Nadie va a venir a mi pueblo a intimidarme. Yo me encargo. Sí, don Rutilo, como usted ordene. Ya te tengo otro trabajito. Quiero que pongas a mi nombre el rancho de Baristo. No me lo tomo a mal, pero deje que pase un tiempo. ¿Desde cuándo opinas lo que tengo que hacer? Ya son muchos asuntos. Y muy seguidos me voy a meter en problemas. Si en algo valoras tu vida, haz lo que te estoy ordenando. Buenos días, comisario. Buenos días. ¿Es una novedad? Sí, comisario. Mataron a Baristo en su rancho. ¿Habrá que investigar? No tenemos nada que investigar. Sabemos perfectamente quién lo mató. Sabemos de quién se trata, pero no tenemos pruebas. Y cuando las tenemos, se hace de la vista gorda. ¿A dónde quieres llegar? Ya es hora de que le ponga un alto a Rutilo. No puedo hacer nada. Tengo familia. Yo también tengo familia y tengo que dar el ejemplo. Ya te digo, amiga. Las cosas con el gatillo van en serio. ¿Estás segura? ¿Sabes la vida que llevarás con él? Es muy trabajador. Nos va a ir muy bien. Eso dices ahora, pero cuando te des cuenta de la realidad, te vas a arrepentir. Juntos saldremos adelante. Ojalá no te arrepientas. No seas tonta. Rutilo tiene los ojos puestos en ti. A mí no me importa su dinero. Es la persona más despreciable que conozco. Imagínate la vida que llevarías con él, llena de lujos. Eso no me importa. Quiero un hombre bueno y trabajador. Que mis hijos se enorgullezcan de su padre. Si no quieres arrepentirlo con todo lo que te va a dar, a lo mejor con el tiempo lo llegas a querer. No insistas. Mi decisión está tomada. Nada ni nadie me va a cambiar la opinión que tengo por él. Está bien, amiga. No te insisto más, pero piénsalo. No tengo nada que pensar. Hasta luego. Ahora sí me convenciste. Si te llevó de comer a la labor, eso vale. Te dije que Alicia me quiere. Ahora sí, muy pronto voy a ir a hablar con sus padres. Ya de pedido de mano y todo. No tan deprisa. Primero que me conozcan y que vean que mis intenciones son buenas. Cuando sea la pedida de mano, yo la pido. Claro que sí. ¿Quién mejor que tú? Yo voy a ser el padrino de todos tus chilpayates. Si quieres también, puedes ser el padrino de bodas. No había pensado en eso, pero ¿por qué no? Ya deja de decir tonterías y vamos para los corrales. Vente. Buenas tardes, gatillo. Pues eran. Tú cállate, imbécil, que no vengo a hablar contigo. ¿Qué te trae por aquí, Rutilo? Pues como verás, gatillo, yo soy dueño de casi toda la región. ¿Y qué con eso? Vengo a pedirte de la manera más atenta que me vendas tus tierras. No está en venta. Además del lago, de mis tierras dependen muchos campesinos. ¿Y las seguirán teniendo? Te dije que no están en venta. Y aunque así fuera, ya dije que no vendo y no vendo. Mira, gatillo, te estoy hablando por las buenas. No quiero obligarte. ¿Me estás amenazando o se me figura? Tómalo como un consejo de amigo. No soy tu amigo, ni pretendo hacerlo nunca. Piénsalo. Recuerda que lo que yo quiero, lo consigo. No tengo nada que pensar. Por otro lado, quiero pedirte de favor que dejes de cortejar a Alicia. Tengo los ojos puestos en ella. Qué pena por ti. No le desagrado a Alicia. Que se haya quien decida. ¿Tú crees que te va a preferir a ti, mugroso? Voy a hacer que te tragues tus palabras, rutilo. Pues la verdad no veo cómo. ¿Te sientes muy chingón porque traes a tu pistolero? Para romperte la madre. No necesito de nadie. No tienes las agallas para enfrentarte a un hombre como yo. Ahora lárgate de mi tierra. Está bien. Por esta vez tú ganas. Pero ya nos veremos las caras. ¡Lárgate! ¡Largo de aquí! Me muero de nervios. ¿Qué te dijo mi papá? Pues ya sabes, en su papel de papá solo quiere saber cuáles son sus intenciones, de qué familia viene, con cuánto cuenta y si es un hombre de bien. Pues de su familia hace poco. Sus padres murieron y la mayoría vive en Estados Unidos. ¿Y nunca se casó? No, mamá. Se dedicó a cuidar a sus padres. ¿No tuvo novias? Pues sí, una. Pero al ver que era el más importante de sus padres, decidió dejarla. Ah, qué caray. Pues solo quiero que seas feliz, tomes una decisión apropiada. Lo que te a practicalidad no tiene nada. Patrón, ¿por qué no lo matamos? Todo su tiempo No creas que esto se va a quedar así Por aquí está el rancho ¿El encanto que no? Sí, patrón Pero según tengo entendido que no lo vende Sí, ya sé Yo nací aquí Y si Dios quiere Aquí mismo me voy a morir Pues vamos a darle gusto Oiga, patrón Pero tengo entendido que tiene una hija muy bonita ¿Qué? ¿Me da chance? Haz de lo que quieras Como quieras se va a morir Ya dijo Nos vemos más tarde Pues ¿a dónde vas? Voy a la casa de Alicia Me va a presentar a sus padres Después de lo que acaba de pasar No es conveniente que salgas No puedo faltar Sería tanto como perder la relación con Alicia Rutilo es muy traicionero Y te puede matar De haberlo querido hacer Me hubiera matado aquí mismo Deja que vaya yo Para explicarle lo que pasó Y quedar como un cobarde No, nunca Entonces quieras o no Yo te voy a acompañar Para cualquier cosa Tienes muchas cosas que hacer aquí en el rancho Te digo que no me va a pasar nada No me importa En lo que estás con Alicia Yo te espero en la cantina Ya salió el peine Lo que quieres es ir a la cantina No que te preocupe yo Digamos que las dos cosas Ándale pues Que se me hace tarde Una última cosa ¿Ahora qué? Que no entiendes que voy retrasado Prométeme que si me llega a pasar algo Me entierras aquí en el rancho Sí hombre, lo que quieras Pero ya vámonos que se hace tarde No, 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 no ¡Orciano! Vengo a hablar con tu padre Háblale No está ¿Dónde anda? Salió Qué chula te estás poniendo Rosita Ya estás en edad de merecer ¿Merecer qué? Ah, que no te imaginas Ya déjate de palabrerías Y haz lo que tengas que hacer Déjeme de este viejo desgraciado Déjeme ¡Cáchate! ¡Cáchate! ¿Qué te coño te estoy diciendo? ¡Cáchate! Pero te lo hacemos, amiga Déjeme Déjeme, déjeme desgraciado ¿Qué me estás haciendo? Ya estuvo patrón Vámonos Ya no tenemos nada que hacer aquí Luego vengo a reclamar mis tierras Y dígame, ¿a qué es el honor de su visita? Primeramente, tener el gusto de conocerlos Y que ustedes me conozcan a mí Eso está muy bien Pero, ¿cuáles son sus intenciones? Alicia es una señorita Muy guapa Y con educación Eso ya lo sabemos Pero, ¿qué más? Mis intenciones son buenas Y me gustaría formalizar Mi familia con ella No cree que va demasiado rápido No sabemos nada de usted Ni de su familia Tengo un pequeño rancho Donde tenemos Muchos planes por delante Mis padres murieron En un choque carretero Y el resto de toda mi familia Se fue para los Estados Unidos Y me quedé solo Hay algo raro en usted Nadie conoce su nombre ¿Acaso es un asesino? Claro que no Mi nombre es Maurilio Torres Me dicen gatillo veloz Porque soy rápido en el revólver Hubo un tiempo Cuando participé en un concurso Y nadie indio en el blanco como yo Por eso es que me pusieron gatillo veloz La verdad, yo estaba espantado Imagínese, mi hija Poniendo casar recompensas Ya puedo dormir tranquilo No soy nada de eso Bienvenido a la familia Después de un arduo día de trabajo Nos merecemos una copa, ¿qué no? A su salud, patrón A salud de la difunta Carne fresca Lástima que tuvo que morir Pero se fue contentota Bueno, ya no digan pendejadas En boca cerrada no entran moscas Será mejor que se caen en el hocico Porque me van a meter en problemas Usted disculpe, patrón Bueno, ya te la comiste, ¿no? Ya la disfrutaste Pues ya no andes de hablador ¡Salud, pues! Salud, salud ¡Salud! Salud Ojalá le haga casar una buena impresión A tus padres Claro que sí Les hablaste muy bien Yo soy la que me moría de nervios Mira, Alicia Cuando uno habla con la verdad Las palabras salen sobrando Además no tengo nada que ocultar Pero mi papá es muy especial Imagínate Le estás pidiendo a la niña de sus ojos Sí, lo sé La verdad No me gustaría estar en sus zapatos Ah, pero lo vas a estar Ah, no Vamos a tener puros hombrecitos, ¿eh? No, yo también quiero a mi muñeca La tendremos No te preocupes Y si no, lo que Dios nos mande Será bienvenido para nosotros Pues bueno No me quisiera ir Pero tengo cosas que hacer Y además A lo mejor tú también Ahí nos veremos otro día Con permiso Nada más de la orden Y desaparecemos a gatillo Ahorita no es conveniente Llevamos varias ejecuciones No quiero compromisos ¿Y así se va a quedar, patrón? Claro que no No más que ese gatillo Hay que prepararle bien su fiestecita Usted nomás llega cuándo Y yo pongo la banda No, no es cuestión de tiempo Ni de fechas Él solito va a llegar El pueblo es chico Pues lo casamos Y ya actuamos Una cerveza, por favor Póngalo con mucho gusto, amigo Mire quién llegó, patrón Yo sabía que solito Se iba a poner de a pechito Diosito nos lo mandó del cielo Ni hablar Cuando las cosas salen No hay que buscarlas Solita llegan Es todo tuyo Ve a provocarlo Mi patrón le ganó a la mala Vamos a ver si conmigo puedes Todos están de testigos Que lo mató a la mala Pobre de aquel que diga lo contrario ¿Qué pasó aquí? Qué bueno que llega, comisario Exigimos justicia ¿Cómo pasaron las cosas? El gatillo vino a provocarnos Cuando mi empleado se paró El gatillo lo mató a sangre fría Y todos están de testigos ¿Por qué fue el reclamo? Según él le faltaron el respeto a su novia Pero eso es lo de menos Es un asesino Queremos justicia Necesito que dé su declaración Para una carpeta de investigación ¿Qué investigación y qué nada? O lo detiene O lo vamos a colgar Ya estamos hartos de tantos asesinatos No pueden tomar la justicia con sus manos ¿Qué más quiere, comisario? Estamos todos de testigos ¿Qué vamos a hacer, gatillo? Nada Aclarar las cosas Diré que lo maté en defensa propia Es tu palabra contra la del estilo Te van a encarcelar Mejor vámonos lejos Y quedar como un asesino No Eso no Perdería todo Ya con el tiempo aclaras todo Pero libre En la cárcel no vas a poder hacer nada Tendría que renunciar a todo Y perdería el amor de Alicia Y eso nunca Primero muerto Que dejársela A Rutilo Rojas Y eso es Que más Feo Y eso es ¿Para dónde vas, gatillo? Voy a entregarme para aclarar las cosas ¿Qué te digo? Que eres muy necio Si algo malo llega a pasar Por favor le dices a Alicia ¿Cómo pasaron las cosas? No quiero que me vaya a tomar como un asesino Como tú digas No es posible Yo estoy segura que Maurilio no es ningún asesino Ya decía yo Que ese apodo de gatillo veloz no es nada bueno No papá Él es un hombre bueno y trabajador Qué bueno que pasó ahora y no cuando estuvieras casada con él Yo estoy segura Que Rutilo Rojas tuvo algo que ver en esto ¿Por qué lo dices? Porque el infeliz me pretende Él lo planeó todo, está muy claro Pues es así, ya la tiene perdida Comisario Te exijo justicia Queremos que ahorque a ese asesino Eso no puede ser Tenemos que hacer un juicio justo Más le vale que así sea De lo contrario Yo mismo lo voy a matar Para esta hora ya debe de estar en la cárcel Si es inocente no tienes de qué preocuparte Por favor mamá Tú también conoces a Rutilo Y no va a descansar Tiene la oportunidad de defenderse Todo apunta a que es culpable Con su declaración esperan varios años de cárcel Además usted sabe Que no me doy por mal servido Eso lo sé de sobra Y de eso quiero hablarle Usted dirá Ya son demasiado muertos Y no puedo seguir encubriéndote Muy fácil Nada más gástese todo el dinero que le doy Vamos a tener problemas Con las autoridades federales Ya tenemos muchas denuncias Usted es muy inteligente Y sabrá solucionarlo Si rueda mi cabeza No veo cómo ¿Qué propone? Que le pagues por un tiempo Ya tienes mucho Ya no habrá más ejecuciones Solamente me voy a adjudicar unas propiedades Por el lado legal Está bien Si es así no hay problema Por cierto Sería bueno asegurar la propiedad de gatillo Para subastarla Y por supuesto Comprarla a bajo precio Ya que sea enjuiciado Cuenta con eso Tengo derecho a un abogado de oficio Pagado por el Estado La corte le pondrá uno Pero dudo mucho que gane Tiene todo en su contra Todo fue fabricado Y yo de imbécil que caí Yo sí creo en tu inocencia Pero de nada sirve ¿Por qué no te pelaste? Tarde o temprano de ahí en conmigo Y automáticamente Sería un prófugo de la justicia Si la justicia fuera pareja Se la compro Pero desafortunadamente Está con los poderosos Lo que más me duele Es que voy a perder el amor de mi vida Apenas me había dado su consentimiento Y míreme ahora donde estoy Buenos días licenciado Buenos días don Rutilo Necesito que se dé prisa con mis asuntos No se preocupe En unos días se los tengo Ah Y respecto a los familiares de Santoyo Ya los quité el camino Ya no hay ningún problema Pues siendo así Ponemos las propiedades a su nombre Termina mis asuntos Y vas a poder descansar por un buen tiempo Voy a dejar que pasen las cosas Así es que No va a haber trabajo Buena decisión don Rutilo Ya nada más por último Voy a comprar el rancho de gatillo En cuanto salga remate Para que arregles los papeles Les dije que tenía algo mejor para gatillo Matarlo Sería tanto como hacerle un favor Tenías razón patrón Ahí sí que va a sufrir Así es Y yo me voy a encargar Que se pudre en la cárcel Pues mató dos pájaros de un solo tiro Se quedó con su rancho Y se quedó con su novia Alicia nunca fue de él Así es que no digas pendejadas Me refiero ya tiene el camino libre Ese muerto de hambre Nunca fue un obstáculo para mí Pero bueno Ya no me va a estorbar ¿Cuándo toma posesión del rancho? Se va a llevar un poco de tiempo Pero por lo pronto Hay que desaparecer a Toribio No quiero problemas Cuente con eso Con las ganas de partirle la madre Tienen toda mi autorización Brindemos por la desgracia Gatillo Veloz Y la felicidad del patrón con Alicia Como les dije Me cuadra la chamaca Y va a ser la madre de mis hijos No se le va ni una patrón Sépanlo de una vez Cualquiera que ponga los ojos en ella Se las va a ver conmigo Buenas tardes Permítame presentarme Soy licenciado Julián Vega Estaré a cargo de su caso Mucho gusto licenciado Le juro que soy inocente Vamos por partes Para que yo pueda defenderlo Me tiene que decir la verdad De las mentiras me encargo yo ¿Estamos? Esa es la verdad Me fabricaron un pleito Y yo estúpidamente caí en él Yo solo me defendí Todo está en su contra Las declaraciones de los testigos Apuntan que usted lo mató Sin dar la oportunidad de defenderse Esos testigos Son comprados por el desgraciado De Rutilo Rojas Cuénteme exactamente Qué fue lo que pasó Yo me encargaré De que su condena No sea tan grande No estés triste mija No hay mal que por ella no venga ¿A qué te refieres papá? ¿Qué tal si te habías comprometido Con ese hombre? Y resulta ser un asesino Claramente le dijo Que fue un concurso Nadie le ganó sacar la pistola Esto dice él La realidad es otra No hay que creer Todo lo que dicen Yo sé que es inocente Y con eso me basta Desgraciadamente Para las autoridades No Estoy segura que él Probará su inocencia Estás a tiempo De olvidarte de él Claro se ve Que le interesas a Rutilo Y te ve con buenos ojos Ni muerta Andaría con él Piensa en tu futuro Todo lo que dicen de él Son puras mentiras Porque tiene comprada Las autoridades Eso tampoco se ha probado Lo que pasa Que le tienes mala voluntad Me están tratando De vender Al mejor postor Lo único que queremos Es tu felicidad No quiero que subas Como nosotros Pero es tu decisión Está bien papá Lo voy a intentar No les prometo nada Me repugna ese tipo ¿A dónde tan deprisa? No me digas Que ya vas a ver A tu patrón a la cárcel Es cosa Que a ustedes no les importa Mira, mira Ya está la gata Saló respondona ¿Qué? ¿Nos vas a golpear? No, los voy a matar Mira Es mejor que te largues de aquí Porque si te volvemos a ver No vivirás para contarlo Este rancho es de gatillo No tiene nada que hacer aquí Pero muy pronto Vas a ser el patrón Es que así lo sabes Vamos ver Vamos ver Para más Subtítale Estamos Vamos a ver ificar Min Buenos días, Alicia. ¿Qué tienen de buenos? Sé que tienes una mala impresión de mí y bien merecida que la tengo. Quiero pedirte una disculpa por mi prepotencia. Está bien, disculpado. Tengo que irme, tengo prisa. Dame unos minutos, por favor. Mira, si no te convenzo, te prometo que no te vuelvo a molestar en la vida. Está bien, pero sea breve. La verdad es que siempre me has gustado y yo te quiero a la buena. Pero siempre me has despreciado. Dame la oportunidad de demostrártelo. ¿Cómo quieres que te tome en serio si has engañado a medio pueblo? Es que contigo es diferente. ¿Qué tengo de diferente? Soy mujer como todas y todas merecemos el mismo respeto. Lo que tú tienes de diferente es que te das a respetar a diferencia de las demás. No sé si creerte. Si te digo que sí, me vas a hacer lo mismo que a todas las demás. Un hombre como tú con poder y dinero no cambia. Ya he vivido lo suficiente. Ya tengo todo lo que quiero. Ahora quiero vivir con una mujer. Una mujer como tú. No te digo que no, pero tampoco que sí. Dame tiempo. Necesito ordenar mis ideas. Ahorita no tengo cabeza para nada. Cuando menos me das una esperanza. Pero no te voy a decir nada, te lo voy a demostrar con hechos. Que tengas buen día. Maurilio. Alicia, ¿qué haces aquí? Dime que no es verdad lo que dice la gente. Que eres un asesino. Te lo juro por la memoria de mis padres. Que eso que dice la gente no es verdad. Yo solo me defendí. Actúe en defensa propia, Alicia. Pues mis padres están en contra de nuestra relación. Tienes que aclarar todo. Si no te voy a perder para siempre. Me tendieron una trampa. Me iban a matar. Pues eso es lo que tienes que probar en tu defensa. No me crees un asesino, ¿verdad? O sí. Con tantas cosas que dice la gente ya no sé ni qué creer. Estoy volviendo loca. Con que me creas a mí, Alicia. Lo que diga la gente, eso no importa. Buenos días, comisario. Buenos días, comisario. ¿Cuándo le dictan sentencia al asesino de gatillo? En cuanto se cumplan las 72 horas. Quiero que se pudre en la cárcel. Cuésteme lo que me cueste. No creo que alcance una pena tan alta. Por lo mínimo 10 años. En ese caso, tendremos que recurrir a otras cosas. Usted me entiende, ¿verdad? No, del todo. Explíquese. No sé. Se me ocurre que podría morir en alguna riña. Eso lo tendremos que arreglar en el penal, cuando lo trasladen. Haga lo que sea necesario. No lo quiero de vuelta. Por dinero. No se preocupe. ¿Por qué le tiene tanto odio? Su rancho tiene mucha agua. Solo deshaciéndome de él, será mío. ¿Estás seguro que nada más por eso? ¿A qué vienen tantas preguntas? Usted nada más haga lo que yo le ordeno. Lo demás no le importa. Está bien, don Rutilo. Siempre curiosidad. La curiosidad mató al gato. No me gusta que se metan en mi vida. Que sea la última vez que me pregunta pendejadas. Usted perdone. Haga de cuenta que no he dicho nada. Manténganme informado. Buenos días, Maurilio. Buenos días, licenciado. Espero que me traiga buenas noticias. Me temo que no sean tan buenas. Hice todo lo posible, pero te van a tener que trasladar al penal del estado. ¿No aceptaron la fianza? Estamos luchando contra un pez muy gordo. Él quiere que te pudras en la cárcel. Desgraciado. Quiere que le deje el camino libre. No está del todo mal. Va a ser más fácil que te trasladen al penal. No veo cómo. Explíqueme, por favor. Muy fácil. Rutilo Rojas. Allí no tiene influencias. Podemos conseguir una sentencia de pocos años. Podemos apelar. Conseguir un amparo, no sé. Por dinero, no se preocupe. Venderé mi rancho, si es necesario. Eso, déjalo como última opción. No se preocupe. Yo lo voy a sacar. Nada más le pido calma. ¿Qué tienes, amiga? Te veo muy triste. Pues, ¿cómo no? Con todo esto que me está pasando no es para menos. Lo mejor será que te olvides de él. Le esperan muchos años de cárcel y tú tienes toda una vida por delante. Estaba tan ilusionada y con tantos sueños y de repente se derrumba todo. El tiempo cura las heridas. Verás que pronto te vas a reír de todo esto. No me veo en los brazos de otro hombre. No hay mal que por bien no venga. A lo mejor esos brazos son los de Rutilo. Y dale con lo mismo. Si tanto te interesa, corre, ve y dile que te quieres casar con él. Pues ya les digo, el asesino de Gatillo está próximo a ser trasladado al penal estatal. Parecía otra persona. Nos enrañó a todos. Y pensar que nuestra hija estuvo a punto de casarse con él. Afortunadamente nuestras autoridades actuaron conforme a derecho y se hizo justicia. Me imagino que no vino a hablar de eso. ¿A qué debemos su visita? Bien, pues ustedes saben perfectamente bien quién soy. Me conocen de sobra. Yo no me ando por las ramas. Y vengo a pedirles la mano formalmente de su hija Alicia. Para nosotros sería un honor, pero necesitamos saber qué dice Alicia. Sí, entiendo. Pero con su convencimiento serían más fáciles las cosas, ¿no creen? Nosotros podemos estar de acuerdo, pero la que decide es Alicia. No sé cómo decirle sin ofenderlos, pero no sé, decirle la manera que conmigo no le hará falta nada. Se equivoca. Nuestra hija no está en venta. No nos interesa su dinero. No me malentienda. Además de que le voy a dar todo. La voy a llenar de amor y la voy a tratar con todo respeto. Además de casarme con ella con todas las de la ley. Así cambian las cosas, pero la última palabra aquí la tiene Alicia. Y bien, pues ya hablaron todos, ¿no? Pero nadie ha pedido mi opinión. Pues verás, Alicia, como ya te habrás dado cuenta, vengo a pedir tu mano. ¿Con permiso de quién? ¿Por qué te tomas atribuciones sin mi consentimiento? Sabes bien que yo no estoy acostumbrado a robarle a nadie, pero si es necesario, te lo pido de rodillas. Ya salió tu prepotencia y tu ridiculez. Aquí frente a tus padres y teniendo a Dios de testigo, te prometo hacerte la mujer más feliz del mundo. Perdóname, Rutilo, pero no te creo. Dame tiempo, por favor. Te prometo que lo voy a pensar. Está bien. Será como tú quieras. ¿Quieres tomarte una copa? Se lo agradezco mucho, pero ahorita tengo cosas que hacer. Lo dejamos para otra ocasión. Muchísimas gracias. Otra vez, gatillo veloz. ¿De qué me sirve si estoy bien preso? ¿Origlio, ya viste la convocatoria para el tiro al blanco? No quiero perder mi tiempo, mucho menos mi dinero. No hay alguien como tú en la región para sacar la pistola. Eso lo hago con un pasatiempo. Ya un concurso es muy diferente. Vendrán asesinos, cazarrecompensas, pistoleros de todas partes. Y yo nunca he matado ni una mosca. Quieras o no, te voy a inscribir con mi dinero. Mi fiel compañero, las buenas y en las malas. Míralos, no te dan el ancho. No los has visto disparar. Pero se nota leguas. Le dije que no hay quien se gane. Vamos por el premio. Después de usted, majestad. Míralos, no te dan el ancho. Gracias. 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 Ya vio, patrón. Le están ganando el agua. No, no. Le están ganando el agua. Tú cállate. Aquí nadie agarra mi agua sin mi consentimiento. ¡Ve y nárgalo de aquí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh! ¿Quién te dio permiso de entrar a estas tierras? No le siento permiso de nadie. Estas tierras son federales. ¡Eran! ¡Ahora son tranquilos! ¡Qué no dices de que te largues! ¡Bagen las armas! ¡Bagen las armas! ¡Está bien! ¡Por esta vez mis vanas! ¡Pero ya nos veremos las caras! ¡Jajaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les pasa, estúpidos? ¡Suélteme! Te traíbanos. Discúlpeme, señorita, pero son órdenes del patrón. Será mejor que no se resista. ¡Vamos! Discúlpeme, señorita, pero son órdenes del patrón. Sí, señor. ¡Órale! Una visita muy especial. Patrón, aquí traemos su encargo. Muy bien. Váense a tomar una copa. ¡Qué bien merecida la tienen! Sí, señor. Si nos necesita, nos habla. Muy bien. Vamos. ¿Qué significa todo esto? Te ordeno que me regresen a mi casa ahorita mismo. Te lo pedí de la mejor manera. Al grado de sobajarme. Pero ahora las cosas van a ser muy diferentes. Y en esta casa, el único que da las órdenes soy yo. Haz lo que quieras. No te vas a salir con la tuya. De todas maneras, nunca voy a ser tu mujer. Te lo pedí por la buena y no quisiste. Pues ahora va a tener que ser por la mala. ¡Párale! Buenos días, mi vida. Ya déjame ir, Rutilo. Ya conseguiste lo que querías. Me podrás hacer tuya, pero nunca lo seré. Yo que pensé que con el tiempo ibas a llegar a quererme. Ya pasaron cinco años. Y así pasan cien años más. Nunca vas a lograr que te quiera. Pues así pasa una eternidad. Vas a seguir siendo mía, te guste o no. El tiempo que se me pegue mi regalada gana. Tú lo planeaste todo, ¿no? Te felicito. Qué bien te salieron las cosas. Encarcelaste a Maurilio. Te quedaste con su rancho y con su prometida. Qué inteligente eres. No me vuelvas a hablar de ese muerto de hambre. Ese muerto de hambre, como tú lo llamas, es dueño de mi corazón. ¿Eh? Pues ese cabrón será dueño de tu corazón. Pero tú vas a seguir siendo mía. El tiempo que se me pegue mi rechingada gana. Buenos días, licenciado. Qué sorpresa. ¿Cuándo saliste de prisión? Sorpresa fue la que me llevé a llegar a mi rancho y ver que ya es propiedad privada. ¿A quién se la adjudicó? La propiedad fue asegurada. El dinero se les entregó a los familiares del hombre que usted mató. Y de seguro la compró el tal Rutilo Rojas con todas las de la ley. ¿O me equivoco? No se equivoca. Él es el nuevo propietario. Esto es un atropello. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No te preocupes. Yo me encargo de él. ¡Indio! ¡Dígame, señor! ¡Ven para acá! ¿A sus órdenes? Necesito que alices a la gente. Tenemos trabajo. Claro que sí, señor. Ya verás, Gatillo. ¡Gatillo! ¡Suscríbete al canal! Más le hubiera valido no haber salido de la cárcel. Patrón, pues si nada más salió para morirse. Así es. Ya no tengo nada de qué preocuparme. Muerto el perro, se acabó la rabia. Quiero ver la cara de Alicia cuando se entere que su enamorado está muerto. Está bueno, patrón. Pues me puedo retirar si ya no me ocupo para más. Está bien. Ve a preparar todo y nos vemos más tarde. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás vivo de milagro. Tengo que estar bien para poder recuperar mis tierras. Agarra todo y vámonos lejos de aquí. No, Toribio. Tiene que pagar por todo el daño que me había hecho. Es que te digo, eres muy necio. Eres un asesino. Deberías estar en la cárcel. Veo que ya te enteraste. Qué rápido corren los chismes. No, te equivocas. No fue ningún chisme. Te escuché hablando con el indio, tu matón. Pues sí, es verdad. Así es que ya vete olvidando de tu enamorado. Te voy a denunciar. Tienes que pagar por todos tus crímenes. No digas pendejadas. Te voy a encerrar hasta que recapacites. ¡Órale! 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 Llegó la hora que pagues todos tus crímenes. Rutilo, rojas. No es posible. Tú deberías estar muerto. ¡Órale! Rutilo, rutilo, sal, si eres tan hombre. ¡No seas cobarde! ¡Y tanto la quieres! ¡Ven por ella! ¿Estás bien, Maurilio? Maurilio. ¿Estás bien? Sí. Sí, Alicia. Solo por uno. No solo por ti. Sí. ¡Ohay! ¡Coco de esto! ¡Llal! ¡La esposa! segundos. ¡Llal! Entraída conарищë ¡Lal! ¡Lal! Gracias por ver el video 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 Y se mueven los círculos muy poderosos ¡Listo! Transferencia exitosa ¡Ja, ja, ja! Ya verás que no te vas a repetir Claro que no ¿Eso quiere decir que estoy aceptada? Bienvenida a la agencia ¿A ti también te trajeron con el cuento del modelaje? ¿Cómo que con el cuento? ¿Por qué lo dices? A mí me trajeron con engaños para prostituirme Y lo mismo van a hacer contigo Pues si ese fue el caso Y voy a ganar dinero Pues no me importa Con todas las pruebas en su contra Salió ileso Pues cómo no lo iba a librar Si sus clientes son puros políticos de la artesfera Bueno, pues ya que todos los puntos están aclarados Quedamos en el entendido Falta uno muy importante ¿Cuánto voy a ganar? Veo que vienes con todo ¿Te parece bien el 50% de lo que paguen por ti? Voy a traer a mis niñas No solo me gustó Me encantó Gritaba como si los estuvieran matando Y eso me prende Guapa Deme la oportunidad Haciendo trabajos más importantes No es más que un simple pistolero De ahí al lugarteniente Te falta mucho Conozco el negocio Y valor me sobra ¿De qué hablaste con el patrón? ¿Y qué hay con eso? ¿Tú qué vas a saber de negocios? Y eres un pobre campesino A la meta llegan los que perseveran Y esa Esa es mi decisión Qué poca madre tienes Eso se llama traición No se preocupe Yo nunca traicionaría al patrón ¿Se puede saber por qué la traes conmigo? Si yo nunca te he hecho nada Yo tengo la forma de sacar material Y si tú me lo compras Te lo dejo más barato Eso que me estás proponiendo Lo vas a ver a un David Que eres un traidor Piénsalo bien Si no eres bien visto ahí Independízate No te digo que no A ver cómo se ponen las cosas Antes de que me vaya Te voy a desenmascarar Aunque sea lo último que haga en mi vida ¿Qué piensas hacer? La verdad ya tengo mucho Y pienso retirarme Gracias por su confianza patrón Asumo el cargo con toda responsabilidad Enséñale todo lo que sabes a Martín Para que sea tu hombre de confianza Martín ha demostrado ser muy leal No te creo Es más para mí Que tú mataste al Tuca Claramente te dijo Que me enseñaras Todo lo referente al negocio Que yo iba a ser tu hombre de confianza Sí Eso dijo Pero de ahí a que lo haga Estás muy equivocado De mí no te vas a burlar Lo único que sé Es que te está robando los clientes Y eso es jugar chueco En este negocio Como en todos Cada quien juega como quiere Vamos poniéndole fin a todo esto Es chica la plaza Pa' tanto cabrón Lo que se me hace overall Lo que se me hace regular Lo que se me hace regular Claro, es que todavía no ha destapado a ningún contrincante. Porque sabe que la tiene perdida. Tú te has ganado el cariño de la gente y el respeto. A otro perro con ese cuento. ¿Usted sabe cuántas veces he escuchado lo mismo? Quiero postularte para próximo presidente municipal. Caray, pero si sabes que yo no soy político. Ya sé hacerse de valiente. Y mira, le voy a decir una cosa. A nosotros, nadie nos dice que no. Pero le aseguro que si le pasa algo a mi hija, ya sé quién fue y te mato. Pues hay que actuar inmediatamente. Pues tú dirás por dónde empezamos. Levantar el acta correspondiente y poner a la policía a buscarla inmediatamente. Eso ya sabes que lo hacen después de las 72 horas. Eso es lo primero que voy a quitar cuando lleguemos a la presidencia. Pero por lo pronto de que la buscan, la buscan. Te prometo que esa niña va a ser tuya. Pero por favor, ya verás, lo vamos a ir debilitando. De esa manera, me va a tener que vender. No lo dudo. Pero lo que es su presidente municipal es una basura. Y pronto lo voy a desenmascarar. Acabo de hablar con la licenciada Aguilera. Creo que es hora de soltar a la muchacha. Ustedes me dijeron que era todo derecho. En la política no hay nada derecho. Pues si es que más te vale que vayas cambiando tu forma de pensar. Soy mujer y entiendo tu malestar. Estoy trabajando con mi marido y su prioridad son las mujeres. Su prioridad o sus votos. Te digo que tenerlo en contra no iba a ser nada fácil. Pero es la única manera de acabar con sus abusos. ¿Cómo se ve que no sabes nada de política? Te garantizo que puede más el dinero que tu honestidad. Eso ya lo veremos en las votaciones. Pero una cosa sí te digo. El que no está conmigo, está en mi contra. Tú sabes que de estar con alguien estaría contigo. Yo no necesito favores. Conmigo las cosas son claras y derechas. Ellos apoyan a quien les dé dinero. Esto que voy a confesarles no tiene perdón de Dios. Mi mujer me engaña. Me dijo que ya no me quería. El seguro ya puso los ojos en otro hombre. Ah, caray, esto es muy serio. No sé por qué me tienes tanto coraje. ¿Me estás amenazando? Será mejor que te largues de mi casa de una buena vez. Y si te vuelves a cruzar en mi camino, te mato a ti y a tu piojenta familia. Tenemos escuelas, tiendas, todos los servicios. Es una muy buena compra. Pasó todas las pruebas, está buenísimo. ¿Qué pasó, monstruo? No era necesario. Si sabemos a quién le estamos comprando. Mira, ¿para qué gastamos dinero en esos terrenos? Más se van a tardar en darse cuenta que nosotros en lo que los vendemos. Sería tanto como traicionarlo y la traición se apaga con la vida. Tal vez si se juntaran todos los defraudados y se amparan. ¿Apararlos de qué? Compramos algo, Chueco. No habrá ningún juez que nos otorguen amparo. Hay muchos lobos por este lugar y le pueden comer el mandado. Siempre estoy sola. Antonio nunca tiene tiempo para mí. El que me traiciona a mí se muere, pero primero mato a tu familia. Ahórrate tus amenazas. ¿Qué, no te das cuenta que eso lo hice para hacerte un favor? No se hagan daño. Les doy lo que quieran, pero no los maten. Estamos subiendo como la espuma. Cada vez tenemos más clientes. Y los que faltan, a ver si me siguen diciendo el granero. Ese campesino no me va a hacer la competencia. Voy a terminar con él. Hasta que apareciste, desgraciado. ¡Vengan por mí, perros! ¡Vengan por mí, perros! ¡Vengan por mí! Gracias por ver el video.